¿Cómo es Willy? Todo sale de la luz ¿Y qué pasó con la medida? Yo tengo el control ¿Qué pasó con la medida? Hay de aquel que sabe hacerlo Willy y no lo hace Es pecado Y la lengua mentirosa va para el infierno Mi nombre es Diana Carolina Paraita Medina Diana, excepto que Willy Marcelino García ¿Te agredía a ti también? Sí, me agredía Yo tengo una orden de arresto Y yo lo que quiero es que él pague Por lo que hizo ¿De qué da la niña? Tiene seis años ¿Tú no la tienes? No, ella la tenía Ahora mismo la tiene con años Y él dijo que la niña es mi haitiana La niña es mi haitiana La niña es mi haitiana ¿Es dominicana? ¿Está satisfecha con la cuestión que le editaron ahí? Tres meses ¿No? De cogerse tres meses mientras tanto Hasta que se resuelva el caso Porque tiene que pagar por lo que hizo ¿Pero es padre biológico de la niña? Sí, eso es verdadero padre ¿No? Gracias.